Manifiesto a la Nación y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo creo que todos debamos ponernos por Cristo Rey, aunque se enojen de algo. Yo pienso que debemos dejar la bola. ¿Tampoco usted no? ¿Tampoco usted no extraña a la Lola y a los niños? El martes me fusilan a las seis de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupada. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero. Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!